Una vez más un Red Ranger, ¿no? Panamericana, ¿no? Caravana mundialista recorriendo todo el perro. La gente pidiéndole fotos, ¿no? Se escucha nada prácticamente con la bulla que hay. En buena hora que he traído mi micrófonito, la gente le pide selfies. Y ahí está el histórico Red Ranger, ¿no? Panamericana, no dice para qué programa va a salir, pero es uno de los canales más populares de aquí del mundo. También con su parlantito, ¿no? Está el loco Wagner, ¿no? De la tele. ¿Está? Han ido a pedir unas palabritas, pero es bueno, ahí está. De los más populares, la gente le pide cel. O sea, darle cel. La gente llegó el Perú. Detalles del perrito. Lo besó, lo besó. Han quedado... Buena hora que viene temprano para sacar algunos famositos, ¿no? Algunos medios. Y ahí está saliendo. Otro medio, ¿no? Al sexto día van a hacer un reto extremo. Locuras, locuras. ¡Por Perú, eh! ¡Por Perú, sano! ¡Cómelo todo, eh! ¡Por Perú, eh! Hay bastantes pantallas gigantes, pero bueno, decidí venir a esta. Cuando vine aquí, no se pudo grabar porque, bueno, pasó lo del... Bueno, del co... Hemos vuelto a grabar. Ahí les dejo las listas. Y todo, ¿no?